De las rolonas de No Hay Quinto Malo Es Cierto He Cometido Errores Y El Más Grande Ha Sido Haberme Enamorar Pero No Todo Fue Muy Malo El Tiempo Que Durabas Tuvo Cosas Buenas Que Bueno Que Se Ha Terminado Porque Fue Lo Mejor Hacepo Aunque Me Duela Y Con Que Facilidad Me Mentiste Tantas Vez Y De Aquel Inmenso Amor Hoy Tan Solo Queda Odio Que Hayas Jugado Conmigo Odio Haberte Conocido Odio Que Me Dañaste Tanto Pero Lo Que Mas Odio Es Que Te Sigo Amando Energy Voice Al Cielo Tengo De Testigo Que Mi Amor Por Ti Fue Puro Y Verdadez En Cambio En Cambio Tu Me Diste Penas Y Me Lastimaste Y Me Lastimaste Hasta Que Te Cansaste Y Con Que Fue Puro Y Me Lastimaste Y Me Lastimaste Y Me Lastimaste Tantas Vez Y De Aquel Inmenso Amor Hoy Tan Solo Queda Odio Odio Que Hayas Jugado Conmigo Odio Que Hayas Jugado Conmigo Odio Haberte Conocido Odio Odio Que Me Dañaste Tanto Odio Pero Lo Que Mas Odio Es Que Te Sigo Amando Odio Yo Adio lo que me le